Pues entonces, si todos tenemos esta capacidad para soñar, si todos tenemos estas cosas que nos hacen sentir tanto entusiasmo, ¿por qué a veces no avanzas hacia tus sueños? ¿Por qué hay razones que de repente truncan esos planes, esos deseos, esos proyectos, no? Yo le voy a llamar puntos ciegos, las razones silenciosas por las que no cumples tus sueños y las vamos a analizar desde una perspectiva a lo mejor distinta para ti, porque lo que quiero es que las recuerdes y las reconozcas, ¿ok? Cuando las veas venir, no quiere decir ningún curso, nadie te puede librar de estas trampas, de estos bloqueos, solamente tú, porque lo único que puede pasar es que los reconozcas y tomes otro tipo de decisiones cuando se aparezcan en tu vida. Entonces, ¿cuáles son esos puntos ciegos, esos enemigos de los sueños? Yo le llamo la canción del disco rayado. ¿Qué canción se te ha quedado en la mente más de lo que te gustaría admitir? ¿No? O sea, una canción que ni te gusta y la estás cantando todo el día y dices, no, 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 de verdad, ¿quién inventó esta canción? Yo te podría decir que la de la bolita que me sube y me baja de Garibaldi es, o sea, abomino que se me pegue porque no me la puedo quitar en semanas. Esas son canciones del disco rayado, son cosas que repites inconscientemente, ¿no? Yo hoy me desperté, tengo una semana cantando, yo soy de esos amantes a la antigua de Roberto, Carlos, hazme el favor, ¿de dónde salió? No sé. Pero aparte se me pega una estrofa muy en específico. El amor es para mí, siempre lo mismo, ¿no? Me gusta porque es positivona, pero ¿qué onda? ¿Dónde está mi archivo buscando esa información? No lo sé. Pero así nos pasa con los puntos ciegos. No sabes ni dónde pescaste esta frase, pero la dices tanto que para ti ya es familiar, para ti ya es normal, no la notas. Por eso son puntos ciegos. Entonces, quiero que veas esta lista. ¿Cuál es tu canción de disco rayado para impedir que cumplas muchos de tus sueños, que avances, que te atrevas a dar esos primeros pasos? Entonces, ¿cuál es la que más te identifica? ¿La vida es así? No, pues es que ya para qué le muevo, así es la vida. No, me hubiera encantado, pero ya es muy tarde. No, pues sí me gustaría intentarlo, pero ya existe algo muy parecido a lo que yo quiero hacer. ¿Para qué hago otro más? No, ¿a qué hora, Charms? Si a duras penas tengo tiempo para vivir la vida como la tengo. No, Charms, no me alcanza. O sea, no tengo dinero. O me encantaría, pero siento que me falta algo. Siento que me falta preparación, credenciales, títulos nobiliarios. Siento que no tengo el talento, ¿no? ¿Cuál es tu canción de disco rayado? ¿Cuál es la canción que te cantas a ti mismo más seguido y que hasta ahorita te das cuenta que no sabes de dónde la pescaste? O sea, no sabes si es algo que dijeron en tu casa o escuchaste en el colegio o viste en las películas, pero rigen una parte de tu vida. No solo sueños sencillos, o sea, toman decisiones desde qué vas a comer, a dónde vas a viajar, qué tipo de sueños te permites tener, qué tipo de vida te permites tener. Esas son las canciones que están frenando el rumbo de tus sueños. Esa frase, si te das cuenta, si la analizas muy a fondo, es 100% cierta. Y aquí quiero traer a colación el trabajo de una autora maravillosa que se llama Byron Katie. Byron Katie dice que tomes una frase y que la cuestiones y que digas esto que creo y que está rigiendo mi vida es 100% cierto. O sea, tengo la seguridad de que esto es 100% cierto cierto y te vas a dar cuenta que no es 100% cierta. Pero segunda pregunta de Byron Katie dice, ¿cómo me siento cuando creo que esto es cierto? Siento que no puedo avanzar, siento que no tengo el talento, que no sé por dónde empezar, que ya existen otras similares, que no me alcanza, etcétera. Tercera pregunta de Byron Katie. Ella dice, ¿qué pasaría, cómo te sentirías si eliges creer que eso no es cierto? O sea, si eliges el lado contrario, la moneda contraria, ¿qué pasaría si cambias de disco? Pongan atención porque nos da risa, pero esas frases, esas canciones de disco rayado están rigiendo tu vida. Están creando algo que se llaman ventanas rotas. Esta teoría de las ventanas rotas, Malcolm Gladwell, otro autor, hoy vengo con muchas referencias, Malcolm Gladwell escribió un libro que se llama El punto de quiebre, ¿no? El tipping point. Y él decía que hay decisiones, hay cosas. Quiero que te acuerdes de esto de una manera muy sencilla. Si tú estás en tu casa con una ventana limpia, cuidada, completamente intacta, la sigues cuidando. En el momento que algo pasa, le dan un balonazo, se te cae a ti algo y tiene una primera grieta y no la atiendes, vas a ir descuidando poco a poco el resto de la ventana y al rato el resto de tu casa. ¿Cuáles son tus ventanas rotas para los sueños? Estas frases. Porque si tú decides creer que no tienes tiempo, no tienes talento, no tienes dinero, no tienes lo que sea, no tienes originalidad diferenciador, empieza como una pequeña grieta. Pero esa grieta va creciendo y te va quitando seguridad y te va estancando y te va quitando ilusión y te va haciendo que pierdas fe en ti, en tu capacidad para crear. Y yo estoy aquí a lo mejor para hacer ese pegamento para que no tengas ventanas rotas. No quiero que tu vida tenga ventanas rotas porque tú existes una sola vez de la forma como hoy existes. Entonces, a mí me da impotencia y desesperación pensar en que se desperdicie lo que puedes crear, en la plenitud que puedes sentir cuando te dedicas a algo valioso para ti, para el mundo. Entonces, por eso me gusta que te des cuenta cuáles son esas grietas, cuáles son esas frases y cómo las puedes cambiar. ¿Cómo es la única, después de poner estas canciones que se nos pegan, cuál es la única manera de quitarte una canción que no se sale de tu cabeza en días? La única forma es escuchando otra. Porque si solo quieres hacer el esfuerzo de no acordarte, te vas a acordar más. ¿No? Así funciona. La conciencia, la presencia. Entonces, si dices, ya no quiero pensar en esta canción, ya no quiero pensar en esta canción, lo único que estás haciendo es prolongarla y eternizarla. ¿No? Ya no quiero pensar en que no tengo dinero, ya no quiero pensar en que no tengo talento. No, mejor raya el disco. ¡Tú, tú, 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 tú! Por otra canción. Es la única forma de que se te quite esa otra. ¿No? Entonces, ¿cuál es la nueva canción que puedes poner para que la memorices? Porque, fíjate, tanto el miedo como la fe son, en principio, solo producto de tu imaginación. Es decir, ninguna es 100% cierta. Tanto si tú decides no creer en ti, como si decides creer en un principio, ambas son ideas. Ninguna es cierta. Es en la que decides creer en la que vas a construir la evidencia. Porque si tú crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no, también. Eso lo decides tú. Tanto el miedo como la fe son, en principio, solo producto de tu imaginación. Entonces, tienes esta opción de decir, ¿para dónde me voy a ir? ¿Para abajo o para arriba? Y si decido creer que esto es cierto, o si decido creer algo diferente, ¿cómo cambiaría, no solo tus sueños, la calidad de tu vida? Porque así como esa frase está impactando lo que comes, a dónde vas de vacaciones, lo que te permites tener como vida, si eso cambia ligeramente, vas a elegir diferentes vacaciones, vas a elegir diferentes proyectos profesionales, vas a elegir diferentes experiencias. Entonces, fíjate qué bonito, cambia la pregunta y cambiará la respuesta. Esa es la manera de cambiar la canción. Porque si solo tratas de decir, no, sí tengo dinero, no, sí tengo dinero, no te la crees. Entonces, internamente dices, a ver, ya sé que no tengo dinero. Entonces, esa no es la solución. La solución es cambiar por una canción que se vaya sintiendo que te abre la curiosidad. Tú eres una persona curiosa y creativa. Aprovechalo. Fíjate cómo una frase, como no tengo dinero, no tengo tiempo, ya es muy tarde, te restringe, te hace sentir apagado o apagada. Cámbialo por alguna de estas. Ve nada más, qué belleza. La nueva canción que puede estar en tu mente día y noche. Imagínate cambiar estas frases por estas. En lugar de la vida es así. ¿Qué me emociona en esta etapa de mi vida? ¿Cuál se siente mejor? No, pues, ¿por qué no lo intentas? Porque, pues, así es la vida que me tocó. No, cámbialo por qué me emociona en esta etapa de mi vida. La canción de ya es muy tarde la puedes cambiar por qué puedo empezar hoy. Tan solo hacerte la pregunta te va a dirigir a una respuesta diferente. Te va a dirigir a algo como las mariposas amarillas. En donde pones tu atención, empiezas a crear la evidencia. Entonces, ¿qué evidencia quieres? ¿Que puedes o que no puedes? Imagínate. No, pues, es que ya existe lo que quiero hacer. ¿Para qué hago otra? ¿Cuál es la versión que solo yo puedo crear? Esta es mi respuesta cada vez que alguien me dice, ¿pero ya existe algo parecido? Sí, puede haber tres millones de opciones parecidas. Pero falta una, la que solo tú puedes crear, la que solo va a existir a través de ti. Súper bonito, ¿no? ¿Cuál va a ser la canción nueva para No Tengo Tiempo? ¿Cómo puedo darme el tiempo para lo que me importa? Porque es cierto, todos tenemos las mismas 24 horas, pero para lo que te importa puedes reorganizar tu tiempo. Es decir, voy a ver una hora menos de Netflix a la semana. No te voy a hacer que sacrifiques toda tu vida de entretenimiento. A la semana. Y esa hora a la semana la voy a dedicar a avanzar en los proyectos que me llenan el alma. Ahora, el dinero. No tengo dinero. Te voy a, te tengo una noticia. Cámbiala por esta. ¿Cuál es la mejor inversión en mí que puedo hacer? Porque a la mejor es inversión de tiempo, de talento, y sí, de recursos también. ¿Cuál es la mejor inversión en mí que puedo hacer? Porque déjame decirte que si haces una inversión, buscas un retorno. ¿Cuál es la inversión que va a tener el mejor retorno? Las inversiones que haces en ti, en tu crecimiento, en tu preparación, en las cosas que te hacen evolucionar como persona. Esas son las mejores inversiones. Entonces, si piensas que no tienes tiempo o que no tienes dinero hoy, después eso no va a cambiar. Dentro de seis meses te puedo volver a preguntar y te aseguro que vas a seguir sin tiempo y sin dinero porque se necesita un cambio, un ajuste en esa canción que te dices todos los días, esa canción que cantas todos los días, ¿no? Y esta frase de no tengo talento, ¿qué es lo que me distingue? Si te das cuenta, no tengo las respuestas porque la respuesta es diferente para cada uno. Pero cuando te haces la pregunta, se te abre la curiosidad, empiezas a poner atención. Entonces, ¿qué es lo que me distingue? ¿Qué he hecho desde niño, desde niña? Que para mí es normal y para alguien más es un gran talento. Hoy estaba comiendo con unas amigas queridísimas y una de ellas nos platicaba que ella tiene mucho talento para organizar proyectos, para organizar calendarios, para organizar el tiempo de equipos y que las personas con las que trabaja estaban impactadas porque para ella es normal. Ella cree que el mundo entero organiza proyectos igual que ella, pero ella tiene un talentazo, ¿no? Entonces, las demás personas decían, ¡guau! ¡Guau! ¿Cómo organizaste el tiempo, las personas, los resultados? Y ya, ¿qué no es normal? O sea, que no todo el mundo hace esto porque esa es una trampa del talento. Tú crees que todos son talentosos en lo mismo que tú. Entonces, por eso abre una pregunta nueva. ¿Qué es lo que me distingue? Abre esa curiosidad y vas a ver que entonces vas a aprender a confiar sin evidencia. Vas a empezar a confiar en tu certeza interna. Este es de los mejores regalos de vida que te puedes dar. Aprender a confiar. Mira que cuando yo tenía la empresa de eventos y tenía estas ganas inmensas de explorar, escribir libros, dar cursos, dar conferencias, no tenía evidencia. Solo tenía unas enormes ganas de explorar ese camino. Entonces, a veces tienes que confiar en esa voz que te está diciendo por acá está el camino. Esos sueños que te marcan el rumbo. Porque cuando das un paso, entonces empieza a aclarar el camino. Empieza a salir el sol. Empieza a saber que sí hay una posibilidad, que sí hay un camino por donde te emociona. Aunque de momento, cuando empiezas, parezca que no. Esa es tu certeza interna. Donde no necesitas que nadie te venga a decir. Dentro de ti sabes. Y a veces dudas. Pero de repente das ese paso de fe y se abren caminos y aprendes a ejercitar ese músculo. De confiar y de volver a probar y de seguir avanzando. Es súper, súper bonito, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!